¿Qué tal amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en este espacio, hoy en una edición extraordinaria que estamos realizando desde las instalaciones del Centro Cultural de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila en Arteaga, donde se desarrolla la edición 2024 de la Feria Internacional del Libro de Coahuila. Este espacio que reúne a editores, autores, comentaristas, expositores de diversas expresiones del arte y que constituye una oportunidad extraordinaria como cada año para venir a conocer obras, a dialogar con autores, a adquirir libros y a darle una revisitada a cómo está este mundo de la escritura al día de hoy en una era que cada vez es más de cuestiones digitales y menos de cuestiones físicas y a discutir y charlar del estado del arte, de cómo se encuentra el mundo de la cultura en nuestros días. Vamos a hacer un recorrido por las instalaciones y vamos a tener varias charlas amenas con quienes son los responsables de organizar este evento, así como con diversos autores. Acompáñennos a lo largo de esta edición. Pues seguimos acá en el stand de vanguardia en la Feria Internacional del Libro de Coahuila 2024 y le agradezco mucho que nos acompañe por acá en este espacio a Silvia Georgina Estrada, quien la coordinadora del programa de la Feria del Libro. Silvia, muchas gracias por estar acá. Gracias Carlos por la invitación y yo siempre feliz de estar con una de mis casas de donde en realidad mi escuela de periodismo que fue vanguardia, que es vanguardia. Sí, nos la raptan de vez en cuando, es una cosa recurrente, ahora la tenemos prestada allí en las áreas culturales del gobierno de Coahuila. Silvia, ¿cómo va la feria? Bueno, la feria yo creo que va muy bien, la gente siempre la espera con mucho entusiasmo, tenemos mucho público que viene aquí a las instalaciones de Ciudad Universitaria, en Arteaga. Hoy tuvimos, yo creo que más de 6 mil niños que vinieron en visitas escolares, entonces sí hay unas horas en que hay mucha afluencia y pues estamos muy contentos de que los coahuilenses sigan sintiendo que esta feria pues es su feria. Claro, ¿y qué es lo que encuentran acá? ¿Cuántas editoriales, cuántos libros, cuántas exposiciones, actividades? Bueno, tenemos programadas más de mil actividades, en total, bueno se programaron más de mil actividades para los 10 días de la feria, estamos hablando que hay más de cerca de 100 editoriales que están ofreciendo sus productos, estamos llenos de miles de libros en la feria y bueno, además pues tenemos presencia de muchos escritores, o sea de escritores internacionales, son unos 15 que han venido a visitarnos en estos días y estamos hablando de cerca de 50 invitados nacionales además. Ya, y cada feria Silvia nos da la oportunidad de echarle una mirada particular a un país del mundo y a un estado de la república. En esta ocasión son Canadá y... Chihuahua. Chihuahua. Sí. Se me estaba yendo. Sí, y además también tenemos instituciones invitadas porque somos muy incluyentes, tenemos muchos invitados. Y este año tuvimos tres instituciones invitadas que son la Universidad de UT Austin, la Universidad de Houston y la Universidad de SMU de Dallas que forman parte como de esta idea del festejo del Bicentenario de la Fundación de Coahuila y Texas. Por eso estas universidades acudieron a la feria con distintas presentaciones, actividades, exhibiciones de libros, muchas cosas que todavía no se terminan, todavía nos queda feria y todavía vamos a ver más gente de Texas. Ya, y esto siempre quizá no lo enfatizamos lo suficiente, no somos puntillosos en eso, pero ¿por qué escoger un país en específico? ¿Por qué escoger un estado de la república para hacer zoom sobre ellos en un evento como este? Bueno, hay ferias que tienen esa tradición, no son muchas, en realidad en México son pocas y me parece que la importancia de hacer esto es que se logra crear vínculos y conocer escritores y artistas que generalmente no están, digamos, circulando con facilidad. Y también está la idea del lazo cultural, ¿no? Y también el lazo que Coahuila puede forjar con este país invitado o con el estado invitado. En el caso de Canadá, bueno, sabemos que hay una tradición larguísima de trabajo entre Canadá y Coahuila y Saltillo. Hay mucha gente, hay muchos saltillenses que actualmente viven en Canadá porque hay muchas empresas canadienses que se relacionan con Coahuila. Entonces, bueno, de ahí también pensar que hay una cercanía de negocios, comercial, cultural y pues que valía la pena como explorar más cosas de eso. Y con Chihuahua, bueno, es nuestro vecino. Claro. Entonces, pues también como estrechar los lazos de, como somos territorios muy grandes, a veces no sabemos bien bien qué está haciendo el otro y nos parece importante esta vinculación porque sí creemos que vale la pena que los coahuilenses conozcan qué se hace en otros lados. Ya. ¿Y qué decir de las universidades? Pues es el vínculo natural en términos de extensión cultural, ¿no? Este, el hecho de que las instituciones de educación superior de otras partes del mundo tengan nexos con nosotros, con nuestra comunidad y con nuestras instituciones educativas, pues es también un proceso que enriquece la parte que tiene que ver con la formación integral del individuo dentro de los espacios universitarios, ¿no? Sí, de hecho, varias de las actividades que organizamos con las universidades de Texas se hicieron con otras universidades. Mucho del plan del programa que tenemos se llevó a otros escenarios que están fuera de la Feria de Libros. Visitamos la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la UADC, también la Universidad Carolina, la Escuela de Historia, la Facultad de Ciencias Sociales, también estaremos en comunicación justo con, este, pues gente que viene de fuera para que haya esta conversación que bien dices, entre instituciones y universidades es muy natural el vínculo. Claro. Y yendo al asunto del libro, del libro físico, del que se toca, que se huele, ¿cómo nos va en este momento de digitalización exacerbada? Y en la que además parece que, o por lo menos esa impresión queda, que cada vez se lee menos. Bueno, yo siento que más bien lo que también sucede es que cada vez hay menos estudios que nos digan qué estamos leyendo los mexicanos y en qué lugares estamos leyendo, ¿no? O sea, las últimas como datos de investigación, pues son muy viejos, ¿no? Que nos pueden decir por estado o por región, ¿no? O sea, lo que saca el INEGI, que es como el MOLEC, que es donde podemos rastrear cosas, en realidad es una generalidad. O sea, no podemos saber bien qué estamos leyendo ni los saltillenses, ni los coahuilenses, ni... Yo creo que año con año yo veo esta feria que viene más gente. Entonces también siento que puede ser como un poco engañoso el asunto de las cifras. Sí es verdad que hay menos lectores en el sentido como tradicional que lo deseamos, pero siento que en este momento de la civilización humana nunca se había leído ni escrito tanto. Este es el momento máximo de eso. Tal vez estamos deseando que se lea de la misma forma a la que estábamos acostumbrados hace 20 años y creo que ha evolucionado. Como bien dices, hay muchas cosas digitales, pero el libro también se ha movido porque hay muchos libros objetos, hay como este fetichismo del libro para tocarlo, las pastas que sean especiales, las ilustraciones, que sea más grande, que sea más chico. La industria editorial, después de la pandemia, ha tenido su recuperación. Eso también es evidente. O sea, sí hay como esta recuperación. Y pienso que la lectura también se mide por emociones. Y cuando vemos a chicos que ahorita justo están pasando, que están visitando nuestras instalaciones, y los vemos emocionarse con una historia, conocer un escritor, saber que la literatura es una forma de vida, bueno, también siento que eso es como lograr en pro de, ¿sabes qué? Los libros tienen mucho. Y también pienso que en realidad no se lee todavía tanto en electrónico como se lee en físico. De hecho, ahí sí, los últimos números nos dicen que todavía el libro digital no supera a la lectura del libro físico. Lo que sí es que ya se leen muchos menos periódicos. O sea, hace 15 años se leía los periódicos, y ahora, bueno, así ahora el 5% de los mexicanos leen periódicos impresos, impresos. Esa acotación es dolorosa, porque en efecto la industria de los periódicos es una industria que tiene un problema en el mundo entero. Un declive en la circulación, un declive en el interés en el periódico impreso, físico, ¿no? Afortunadamente se siguen leyendo mucho en línea. Sí, claro, por supuesto. Todavía estamos allí. Pero justo ese punto, un poco, déjame insistir en la pregunta. Claro. Porque no crees tú que, o no percibes que hay una deriva hacia allá de, así como está pasando con los periódicos, pueda estar ya comenzando a pasar con los libros, que la edición física, material, esa vaya a ir en decadencia y cada vez se lean menos, o se compren menos, y entonces espacios como este tengan que repensarse. Bueno, yo creo que no es así, al menos no actualmente, ya tendremos esta conversación en 5 años. Sí, claro. Pero, por ejemplo, esta feria tuvo que agregar una sala literaria porque había decenas de personas que querían presentar sus libros, ¿no? Nuestro stand de la Secretaría de Cultura recibió peticiones de editoriales independientes y de escritores independientes, no sé, podría decirte que más de 30, que querían exhibir sus productos de manera gratuita, que lo hacemos en... Y además se aumentó también el número de stands de libros, o sea, editoriales, que tiene la feria este año. Entonces, bueno, eso nos habla de que sí hay un mercado. Para estos libros. Y si uno va a ferias como la Feria del Libro de Guadalajara, bueno, ahí los números no se reducen, los números se incrementan. Entonces, más bien pienso que hay una industria editorial muy pujante que a veces no vemos, especialmente en Saltillo, porque lamentablemente somos una ciudad que ha dejado morir a sus librerías. Actualmente solo hay dos librerías en operación. Y podríamos contar una tercera, pero se especializa en libros académicos. Entonces, sí creo que puede haber un panorama pesimista, pero hay mucha gente que está leyendo en Kindle, por ejemplo, con estos dispositivos para leer electrónicamente, y que les funcionan. Pero yo sí veo que la gente sigue comprando libros, que los niños le siguen pidiendo a sus papás que se lleven el cuento para casa. Entonces, yo soy optimista. Optimista. Al menos en este punto, yo sí creo que a la gente le interesa leer y le interesa la oferta editorial, aunque claro, por supuesto que los audiolibros y los libros electrónicos han ido ganando terreno, pero sí pienso, más allá de que puedo ser una romántica, que lo soy, en el sentido del libro, pero lo que yo estoy viendo en distintas ferias, porque no solo lo digo por la nuestra, sino por varias que yo recorro, tanto en el país como fuera de él, yo sí veo que hay una industria editorial que todavía funciona. Digo, lo único malo es que se monopoliza mucho, como el capitalismo salvaje que vivimos. Eso también pasa en la industria editorial. Pero bueno, hay editoriales pequeñas que también están haciendo su esfuerzo y eso también es como optimista de ver. Así que pienso que ahorita al menos estamos tablas. Ya, muy bien. Oye, pero a ver, háblanos un poco de esa otra experiencia que permiten las ferias del libro, que es entrar en contacto con los autores. Sí, yo creo que eso es de lo más fantástico de las ferias del libro, porque puedes conocer a los autores, te pueden firmar el libro, puedes descubrir escritores de los que no tenías idea, como pasó en esta edición, que Canadá fue nuestro país invitado y vinieron dos poetas canadienses. De hecho, uno de ellos no es que venga frecuentemente a México. Y además eso hace que te des cuenta de que existen esos autores. Eso se me hace como muy bien como experiencia. Y además también las conversaciones. Hay muchas mesas de diálogo en esta edición de la feria, justo para que la audiencia, pues podamos reflexionar todos, audiencia, escritores, gestores culturales, sobre el papel del libro o de distintos temas que están permeando en la sociedad y en la literatura. O sea, lo que pasa en la sociedad, por supuesto que también pasa en los libros, porque los escritores no podemos sustraernos de nuestro alrededor. Tú bien lo sabes. Así que esos espacios también de conversación me parece que son muy enriquecedores para una ciudad. Muy bien. Este fin de semana cierra y entiendo que el programa es amplio. Sí. Tenemos muchas cosas para el fin de semana. Sí, muchísimas. Y para todas las edades, ¿no? O sea, tenemos un maratón de actividades juveniles el sábado que empieza desde... Muy temprano, desde las 11 de la mañana, habrá torneos de Pokémon, torneos de videojuegos, cosplayers, exhibición de breaking, de skate, batallas de... ¿Cómo se llama? De freestyle, ¿no? Como de este rap, hip-hop. Un cantante de rap, Bizarrap, también estará tocando. Eso el sábado. O sea, estamos diciendo que tendremos muchísimas actividades. Y el domingo es el concierto de clausura, que es un pequeño festival con cuatro bandas. La más destacada de ellas, Belafonte Sensacional, un grupo de Ciudad de México que es considerado de los mejores en la escena de rock latinoamericano y que va a estar aquí en la Feria Libro para cerrar todo el evento. Así que hay todavía mucho teatro, mucha música, muchas presentaciones y mesas de diálogo para que todos, los chicos y grandes aprovechen. No se lo pierdan, dense un espacio. Quedan todavía algunos días de esta Feria de Libro que está acá en la Ciudad Universitaria de Arteaga. Nos esperamos por acá con todas estas actividades de las que ya nos ha platicado Silvia y nos están platicando también quienes están acá presentes en algún stand. Silvia, muchas gracias por estos minutos para Vanguardia. Muchas gracias, Carlos y pues vengan a la Feria de Libro. Aquí nos esperamos y nosotros por acá seguimos. No se desconecten del canal de Vanguardia. Y ahora nos da muchísimo gusto recibir acá a alguien que de entrada quizá no le diga a usted mucho su nombre pero que va a oír mucho de él porque muy pronto se va a estrenar una película que él ha dirigido y que está basada en una de las leyendas más famosas de Saltillo, la de Rosita Alvírez. Él es Gabriel Ramos y es el director de El Desaire. Gracias Gabriel por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. ¿Tu ópera prima? Sí, es la primera vez que dirijo un largometraje y había estado dirigiendo capítulos de series de televisión, de varias series de televisión y también editado películas y series pero esta es la primera vez que dirijo un largometraje completo. Y bueno, ¿cómo escogieron el tema? ¿Cómo escogieron este personaje que conocemos nosotros más por el corrido que por otras circunstancias? ¿Se ha escrito a nivel local algo en capítulos de libros? ¿Se le refiere? Pero digamos, ¿qué fue lo que atrajo del personaje para convertirlo en el centro de una historia cinematográfica? Fíjate que hace tres años aproximadamente abrimos la carrera de producción cinematográfica en la Universidad Carolina y uno de los objetivos aparte obviamente de formar nuevos cineastas era empezar a hacer proyectos fílmicos, películas, documentales, series de televisión para poder hacer que la industria local creciera o la industria del noreste, la industria cinematográfica pues creciera. Entonces, nos dimos a la tarea de empezar a ver qué historias de interés digamos universal podían contarse y la primera historia que nos hizo mucho sentido poder traer a la actualidad porque esta historia está basada en el Correo de Rosita Alvírez pero está traída a la actualidad. Son personajes en un contexto actual y aborda la problemática del feminicidio. Desafortunadamente la canción de Rosita Alvírez o el Correo de Rosita Alvírez es una canción súper arraigada en la comunidad saltillense y coagulense pero pues no nos a veces no nos damos cuenta o no nos paramos. Claro, el fenómeno social que retrata. Sí, claro, porque al final es un feminicidio y si tú escuchas el corrido a veces hasta lo cantan como haciéndose graciosos hay versiones ahí que la verdad es que no no le hacen nada de justicia. Entonces es una sacudida de conciencia. Exactamente. La película eso es lo que pretende tratar de generar conciencia sobre la violencia de género y sobre este problema tan grande que tenemos en México 11 feminicidios diarios en México y el 90% de ellos son cometidos por personas muy cercanas a las víctimas entonces pues sí era un tema que nos hacía todo el sentido del mundo abordar. ¿Quién es el guionista? Yo soy guionista también soy co-guionista junto con Alba Alba Garza y Elena Barbosa y Jorge Salmiento somos cuatro los que le metimos ahí mano. Yo tengo te comentaba que tengo dos hijas también una de 14 y una de 12 años y también fue un tema que me movió mucho para poder contar escoger el tema escoger el tema sí al final la película es como un manual de estos red flags que le llaman estos micromachismos que de repente se empiezan a observar en las relaciones y que a veces se salen de control y empiezan ya a generar violencia entonces de eso trata la película. Muy interesante que lo plantees de esta forma porque vale mucho la pena que el público también tenga digamos una noción mayor o una noción más amplia de que este tipo o casi cualquier cosa que uno quiera enseñar o plantear el cine el lenguaje cinematográfico tiene una potencia abrumadora casi sí la verdad es que el cine hay un dicho que dice que el cine es como el espejo de la sociedad cuando tú te ves al espejo pues te criticas y este tipo de historias cuando las ves en la pantalla grande te cae el 20 de lo que hacemos mal como sociedad en este caso el cine la ventaja que tiene el cine es que tiene un público cautivo que solamente está dos horas observando y analizando y sintiendo lo que Inverso exactamente inmerso totalmente entonces aprovechar esta herramienta del cine para poder traer una historia así de poderosa para que la gente tome conciencia o haga conciencia sobre el tema del feminicidio pues es una cosa muy valiosa Más allá de la historia y de la intencionalidad digamos a nivel de reto profesional siendo la primera vez que te lanzaste a la piscina de ser director de un largometraje ¿cuáles son los retos que tuviste que vencer? ¿cuáles son los obstáculos que tuviste que sortear? Sí, la verdad es que ha sido un proceso largo han sido tres años desde la escritura del guión hasta este punto en el que estamos ya a punto de terminar la película en detalles ajustes finales y ha sido un reto muy importante sobre todo pensando en que todo el tiempo imaginamos un largometraje de calidad y para poder hacer una cosa de ese tamaño con esa calidad con ese formato con esas personas involucradas todos profesionales en el ramo de la industria cinematográfica pues ha sido un reto bastante importante o sea tratar de conseguir a la gente indicada conseguir el casting estar como cuidando cada detalle de la producción el diseño del vestuario el diseño de producción los colores las texturas las locaciones entonces la verdad es que sí ha sido un reto bastante interesante muy divertido diría yo pero a la vez muy gratificante y además es una película perdón filmada enteramente en saltillo si es una película filmada en su totalidad en saltillo en el centro histórico las locaciones pues dentro de las locaciones está el barrio de santanita con la famosa escalinata está la universidad carolina la catedral la plaza de armas la alameda está por ahí también dinolandia en ramos arispe toda la película se filmó en saltillo y unas escenas en ramos arispe y lo que está lo que está padre mencionar es que más del 80% de la gente que trabajó en la película es originaria de aquí también actores locales actores locales que no necesariamente son actores o no eran actores pues hay de todo hay de todo sí o sea hay gente que tiene mucha experiencia en teatro que actuó en la película gente que tiene experiencia haciendo cortometrajes también y algunas películas y también hubo hubo pocas personas de Monterrey también ayudando en la filmación y cuatro o cinco personas de la Ciudad de México usted se preguntará por qué estamos hablando de la realización de una película en el marco de la Feria Internacional del Libro de Coahuila bueno es que se va a presentar el corto el trailer se va a presentar el trailer por primera vez ¿es la primera vez que se muestra? sí por primera vez a la gente sí es la primera vez que vamos a mostrar ¿cuánto dura? dura es un resumen como de dos minutos y medio tres minutos ¿es el que vamos a ver en el cine cuando ya se esté anunciando el estreno o no? probablemente una versión más corta esta es un poco más extendida está más padre verla un poquito más y déjeme decirle que quienes ya hemos visto algunos adelantos porque en vanguardia este es como un hijo que hemos ahí visto gestarse desde hace meses porque nuestro director general Armando Castilla ha participado de una manera muy importante en este proceso de producción de la película los que ya vimos un adelanto creo que cuando todavía no corregían el color y esas cosas oye la ciudad retrata muy bien sí la verdad es que Saltillo es muy bonito y hay lugares que a veces los pasamos de largo vamos en el carro y los vemos pero ya se nos hace como costumbre verlos pero cuando son retratados ya de una manera cinematográfica con cámaras de cine alta digámoslo así pues retrata retrata muy bien Saltillo la catedral es hermosa el barrio de Santanita igual la verdad es que todo el centro histórico está bien bonito y luego otra cosa que hay que comentar es que la banda sonora es no sé si toda ya nos nos explicas pero la orquesta filarmónica del desierto toma parte en la banda sonora sí claro este la 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 banda sonora o el score de la película está compuesto por Arturo Rodríguez él es un compositor de Guadalupe de Nuevo León que lleva mucho tiempo viviendo en la ciudad de Los Ángeles haciendo películas para Hollywood él componiendo la música para las películas y bueno pues es un amigo de hace varios años cuando le platiqué el proyecto pues entusiasmó mucho le dio mucha ilusión poder participar en el proyecto y desde hace seis meses estamos trabajando en esta música él componiendo yo de alguna manera dándole algunas anotaciones de qué era lo que las escenas necesitaban reflejar o tener para poder lograr comunicar lo que estábamos buscando de cada escena y bueno nos acercamos con la Secretaría de Cultura nos nos apoyó con la orquesta filarmónica también con Natanael que se portó súper bien con nosotros muy atentos y acabamos de terminar de grabar hace apenas unos días sí hace apenas unos días acabamos de grabar ya con la orquesta filarmónica del desierto increíble este musicazos todos este maestros todos con una actitud increíble hacia el proyecto y eso al final enriquece mucho porque pues se ve se va a escuchar la música tan bonita que interpretan ellos un producto digamos muy coahuilense porque tú también me decías antes de que comenzáramos esta charla tienes raíces acá en Coahuila sí mi papá es de Sabinas Coahuila la mayoría de mi familia vive acá yo nací en la Ciudad de México por carambola pero pues toda la vida me siento más coahuilense que de cualquier otro lado muy bien ¿para cuándo el estreno? vamos a hacer un preestreno el 25 de noviembre ese día es el Día Internacional contra la Violencia de Género lunes 25 de noviembre en Villalta en una de las salas de ahí van a ser cuatro salas simultáneas para 800 personas en total este es un preestreno para la gente que estuvo involucrada en el proyecto o sea actores todo el personal técnico productores ¿colados se aceptan ahí? sí claro con el carnet de prensa sí este es para prensa también para autoridades para el presidente municipal de Saltillo que también estuvo muy involucrado en el proyecto el de Ramos Arispe también el gobierno estatal y bueno pues lo que queremos es que sea como una fiesta digámoslo así es una alfombra roja que da banderazo de salida a la película para que se empiece a mover en festivales nacionales internacionales todo el año que viene va a estar en festivales nacionales e internacionales y para el 2026 ya podríamos verla en el cine y en plataformas bueno va a tardar un poquito entonces todavía va a tardar un poquito pero bueno es el proceso natural de cualquier película o sea todas las películas van primero a festivales sobre todo porque los festivales están como las distribuidoras este viendo los proyectos y bueno pues es parte de que de que la película agarre más vuelo cada vez ya pues es cine mexicano cine coahuilense cine saltillense porque es una historia de Saltillo grabada en Saltillo eso es poco frecuente a veces hay una historia que se desarrolla en París pero está filmada en Cuernavaca si pero mira la ventaja de aquí es que bueno es una historia que sucedió aquí y por eso queríamos filmarla aquí y también por eso también pensamos en esta historia para que pudiera generar también pues trabajo empleo y que se moviera la industria aquí en la región ninguna digo yo no recuerdo ninguna película ahorita que esté en las plataformas donde salga Saltillo se han hecho algunas cosas por aquí de algunas tomas y eso pero no realmente no una que retrate la ciudad o que use la ciudad realmente como escenario como un personaje más de la historia claro porque esa es otra cosa o sea la ciudad es un personaje en la película si es un personaje más digámoslo así o sea el tener una ciudad así de bonita enmarca pues todas las escenas y la trama muy bien pues vamos a esperar con impaciencia Gabriel pero esperamos estar entre los afortunados que puedan ir al preestreno claro claro y luego pues si usted tiene la oportunidad de escaparse a alguno de los festivales donde va a participar poder verla con anticipación y pues que le vaya muy bien por lo pronto veremos el corto digo el trailer perdón muchas gracias gracias a ti por acompañarnos por acá gracias gracias y nosotros seguimos acá en la Feria Internacional del Libro de Coahuila en su edición 2024 no se despegue del canal de Vanguardia MX si usted ha visitado anteriormente una edición de la Feria Internacional del Libro de Coahuila acá en las instalaciones del Centro Cultural Universitario sabe bien que está dividido esencialmente en dos alas esta la que está digamos del lado derecho de la puerta de entrada es donde se concentran la mayor parte de las editoriales la que se encuentra del otro lado es donde se concentran sobre todo instituciones públicas medios de comunicación entre ellos Vanguardia que tienen están aquí en la Feria del Libro y este es el espacio donde podemos encontrar sobre todo los libros alguien que viene a buscar un volumen en especial o a curiosear para ver que novedad editorial puede guiñarnos el ojo y que nos la llevemos a casa para disfrutarla ya vamos a ver que hay acá en la gran sala donde están pues las editoriales más importantes las que tienen mayor espacio y mayor cantidad de libros las que acaparan una buena cantidad de los autores que conocemos y muchos otros que quizá no hemos accedido a ellos como Océano Ediciones Leyenda Grupo Planeta que tienen stands de los más relevantes y que nos ofrecen una buena cantidad de libros vamos a ver si podemos platicar con algunos de los expositores bueno estamos acá en el espacio de Grupo Planeta una de las editoriales más importantes del mundo que tiene uno de los stands más grandes aquí en la Feria del Libro buenas tardes buenas tardes con quien tenemos el gusto Rodrigo Valencia por hacer Rodrigo ¿cómo ha ido esta Feria del Libro? bien bastante afluencia sobre todo de estudiantes que eso es muy bueno que la gente también desde pequeñas empiecen a leer y bien en general bien bastante afluencia de gente ¿cuáles son las novedades de este año más importantes las que más le están interesando al público? lo que es todo para los niños obviamente Gravity Falls tenemos estas novelas de Rebeca Yarros que son muy buenas alas de sangre y alas de hierro que están pidiendo bastante y lo que nos están pidiendo también demasiado digo obviamente qué bueno que le están pidiendo Gabriel García Márquez no me diga así es se puso de moda otra vez para los jóvenes es correcto así es ¿cuál libro? 100 años de soledad sobre todo ese les están pidiendo ahorita las escuelas para que empiecen a leer muy bien así es ¿y cuál es el que más han vendido? ese justamente y alas de sangre alas de sangre alas de sangre así es esta es una novela de estas contemporáneas a ver platícanos algo de eso porque yo no la conozco la verdad es una novela entre histórica y de ficción pero en sí habla de dragones jinetes apocalipsis entonces está muy buena muy bien y de lo que quizá no pregunta mucho la gente pero que a ustedes les gustaría que voltearan más a ver Elena Poñatoska por ejemplo todo lo que tenemos acá de este lado de Sixwater en esta parte que son libros muy buenos de hecho Elena Poñatoska es una gran escritora por esto si nos preguntan digo gente es exclusiva la gente que nos pregunta por estos libros es muy seleccionada ya pero hay un buen ¿cuántos volúmenes? veo que tienen pues un medio estante si así es más de 12 títulos de ella si tenemos así es regularmente el que más solemos conocer pues es el que tiene que ver con Tlatelolco y el 68 Tlatelolco es correcto la noche de Tlatelolco que es también de los más buscados de Elena muy bien y cuántos volúmenes tienen por acá ustedes ahora en esta edición de la feria aproximadamente de 500 a 700 títulos así es pues muchas gracias y mucho éxito gracias muchas gracias bueno ahora estamos acá en el stand de Editorial Océano donde se están peleando por salir a cuadro acá ¿con quién tenemos el gusto? con Antonio Solares Antonio ¿cómo les va en esta feria de libro 2024 acá en Saltillo? bien bien pues ahí vamos ya casi en el cierre pero ahí vamos ¿cuántos volúmenes tienen por acá? traemos alrededor de unos 4 mil 4 mil ejemplares unos 1.800 títulos 1.800 títulos ¿y qué es lo que más le está interesando a la gente hasta ahorita? pues el número uno que llevamos ahorita es este de este dolor no es mío y el de biología de la creencia Bruce Lipton y Mark Wolling así es y en juvenil tenemos el de Almendra Lolita el de Tiempos Canalla que lo vino a presentar ya ¿y qué es lo que más han vendido? ¿estos? te repito el de este dolor no es mío y el de Almendra que es una novela juvenil y de los libros que no pregunta mucho la gente pero que a ustedes les gustaría más que voltearan a verlos claro que sí no pues de nuestra editorial todos todos son buenos todos son buenos pero digamos aquellos que por los que la gente no pregunta mucho pero que valdría mucho la pena que supieran que ahí están y que les echen un ojo este no pues no podríamos menospreciar a ningún libro ¿no? entonces yo creo que todos son importantes y este y hay público para todos ¿no? entonces este mejor los invitamos a que pasen a visitarnos y ¿cómo está más o menos organizado para que la gente sepa? lo tenemos por fondo editorial y este ordenado alfabéticamente por apellido autor ya ¿por dónde están los mexicanos por ejemplo? bueno ahí sí tenemos este ¿cómo se llama? variado porque como está por fondo editorial ya entonces están ahí mezclados con los demás mezclados claro ¿qué tal los niños? ¿se están todavía voltean los niños a ver los libros? claro que sí hoy en la mañana tuvimos este mucho influencia de de escuelas y sí aquí estaban los niños ya interesados en los libros ¿no? muy bien pues muchas gracias y mucho éxito en el resto de la feria gracias pues ahora estamos acá en el desván de Don Quijote un stand que siempre llama la atención en las ferias de libro acá por lo menos en Saltillo porque son libros usados buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? Macario Zamora un servidor Macario ¿cómo va el asunto del libro usado? pues va muy tranquilo porque realmente creo que no nada más aquí en Saltillo en todo el país no tenemos con toda esa cultura todavía del libro usado que pues el no entienden que el reciclar el libro o no entendemos más bien no entendemos que es darle una segunda oportunidad al libro de ocasión y y esas ediciones descontinuadas ¿no? esas ediciones maravillosas descontinuadas entonces creo que todavía entienden los chicos todavía no entienden un poquito esto por eso es que no ha sido como el mejor año este ¿por qué habría que venir a un stand como el tuyo? porque vas a encontrar cosas maravillosas libros maravillosos viejos pero nuevos siempre para para el lector ¿no? porque encuentras libros desde mil aquí puedes encontrarte un libro de mil quinientos y tantos del año mil quinientos y tantos hasta el libro actual entonces eso es lo que lo hace interesante y un poco de todos los temas y un poco de todas las editoriales ¿sigue habiendo mercado para el libro usado? sí sobre todo para el libro antiguo hay un gran sector de la población que busca todo el libro antiguo ¿cuál es la joya que traes aquí? ¿cuál es el libro más peculiar? yo creo que no es así como el libro más peculiar para mí todo el libro es son joyas porque día a día yo me encargo de estar buscando mis libros seleccionando mis libros entonces cada libro que traigo es un libro diferente cada tema por ejemplo la taromaquia ¿no? traigo bastantes de taromaquia pero todos los días ando seleccionando buscando para llevarlo a donde creo que debe de llegar ese libro entonces para mí no hay como así el libro digo hay muchísimos libros que desde mi punto de vista creo que son muy importantes pero pues digo es un poco para todos ¿y cómo le llego yo acá? o sea es un asunto de tema de editorial de nombre de autor o sea yo vengo acá y te digo oye fíjate que quiero un libro de filosofía por ejemplo claro o de medicina o de leyes bueno es que traemos un poco tenemos una gran variedad en temas entonces siempre traemos un poco de todo literatura clásica traemos te digo en el tema por ejemplo taromaquia traemos esoterismos traemos filosofía traemos historia entonces ya nuestros lectores ya nos conocen les traemos un poco de todo y para todos pues entonces tú llegas me dices oye quiero algo de poesía por ejemplo poesía del siglo XIX pues tengo poesía del siglo XIX tengo historia del siglo XIX y así sucesivamente ya y digamos en este proceso del negocio que tú tienes digamos ¿cuál sería un libro peculiar raro único que te has encontrado o o el que te piden mucho y no lo has podido hallar? bueno es que hay muchos libros hay muchos libros raros por ejemplo el mes pasado conseguí una obra de Santo Tomás de Aquino la Suma Teológica de 1516 wow y encontré en esa misma biblioteca encontré un estudio que le hacen a la Suma Teológica de 1570 y tantos para la pide entonces 12 volúmenes entonces hay cosas maravillosas que todos los días aunque esto es viejo pero todos los días yo como librero como el oficio del librero pues vas encontrando y que son nuevas también para mí libros que te piden mucho y muchas veces no traes pues son la mayoría son los libros son los bestseller actuales que yo no me dedico mucho al bestsellerismo porque pues el bestsellerismo lo vas a encontrar en la mayoría de stands entonces no es como no no es mi fuerte pues muy bien pues muchas gracias suerte en el resto de la feria pues nosotros seguimos acá en la Feria Internacional del Libro de Coahuila en su edición 2024 en las instalaciones de la ciudad universitaria en Arteaga y ahora nos acompaña por acá en el espacio de Vanguardia MX la articulista y autora Ana García Bergua quien acaba de presentar recién su más reciente obra titulada La Escabella Eléctrica Gana gracias por acompañarnos buenas tardes buenas tardes la escalera eléctrica es un título que de entrada de acuerdo con las reseñas que he leído de este libro pues no necesariamente me acerca al contenido ¿por qué? pues bueno el cohen si tiene que ver con la escalera eléctrica con esto de que la escalera se sumerge sigue por debajo de la estructura por abajo de la tierra entonces tiene como dos dimensiones y es un poco la idea de estos textos de buscar como el otro lado de las cosas ya esta parte oculta digamos y que eventualmente podemos ver porque la escalera da vueltas exactamente ya pero me comentabas antes de entrar al aire que es una suerte de antología de textos que has publicado en los diversos medios de comunicación revistas y periódicos donde escribes exactamente son textos publicados a lo largo de casi 20 años una antología una selección de los que me parecieron más acordes con la idea del tema de lo cotidiano de los objetos de las cosas los animales que vemos todos los días y que no vemos con tanta atención ya sería correcto eventualmente decir que estos textos esta colección de textos que has seleccionado tú además para el libro es una especie de invitación a ver la realidad con otros ojos sí sí a ver pues como la dimensión más poética o más literaria de las cosas que siempre nos revela algo distinto algo que no habíamos pensado quizás por ejemplo miren acá abría al azar la página 57 un texto que se llama aprender ruso de que va de que trate de aprender ruso autobiográfico además y cómo te fue pues mal mal pero si habla de de hablar otras lenguas de pronunciar otros sonidos de lo que eso significa y un poco tratando de espodilar el libro para quien lo va a leer sino de la experiencia porque además es un texto cortito este que se llama aprender ruso porque entre todas las lenguas del mundo escoger el ruso para tratar de aprenderlo porque me llamaba la atención es tan distinto es otro alfabeto es como el chino es otro alfabeto otros sonidos tienen algunas letras que se parecen a las nuestras nosotros creemos reconocer ahí cosas que quién sabe si se pronuncian igual si y el alfabeto cirílico es como diferente entonces yo decía bueno tratar de pronunciar algo que nunca has pronunciado y pues es muy difícil y eso digamos también dentro de las críticas que he leído de tu libro y si las entendí bien pero si no corrígeme por favor es como también una invitación a entender que no hay cosas triviales en el mundo eso sí todo con lo que tratamos nuestros objetos nuestras cosas cotidianas nuestras sábanas nuestra cama las cosas las cosas que vemos en la calle nada es trivial para la mirada literaria todo puede tener un peso y un significado pero digamos esto que acabas de decir de tener una mirada literaria sobre el mundo implica necesariamente una cierta formación o solo se requiere sensibilidad bueno se requiere mucha lectura yo creo que la formación más que una formación teórica así escolástica tiene que ver con la lectura y con cómo nos identificamos con los libros al leer al punto de que nos dan ganas de escribir algo creo que es contagioso en ese sentido y cuando uno trata de imitar a un autor que le gusta pues eso está muy bien porque estás como adentrándote en un mundo al que quieres pertenecer en ese sentido digamos tu libro nos ayuda a ver el mundo a través de tus ojos y descubrir cosas distintas ahí sí y a lo mejor a ver el mundo con sus ojos y tratar de decir qué es lo que ven ya y cuándo aprendiste tú o cuándo empezaste o cuándo cobraste conciencia de que tenías esta capacidad de ver el mundo de otra forma pues yo tuve la gran suerte porque pues creo que es un privilegio de vivir en una casa con libros y de tener mucha curiosidad por leer y por siempre he sido muy novelera muy de leer novelas y de hacer leer ficción mi padre era crítico historiador de cine y pues también el cine es como toda esta parte del mundo de ficción y eso siempre me ha interesado me ha gustado ya y además está el componente de que eres mujer y eso da otra perspectiva de las cosas pues supongo que sí ¿no? bueno sí tú has sido mujer toda la vida toda la vida hasta el momento no hay cambiado bueno es que ahora sí se puede cambiar pero digamos cuando tú contrastas con un colega varón la forma en que traduces la realidad vista con los ojos físicos digamos si encuentras diferencias encuentras notas diferenciales que no quiere decir que sea bueno o malo sino sino simplemente distinto sí aunque yo creo que pues también uno como individuo ¿no? o sea que otra mujer quizá podría ver muy distinto yo que otra escritora ¿no? creo que ahí la literatura sí tiene que ver con el género desde luego porque pues es una sensibilidad pues viene de ahí pero pero también tiene que ver con tu historia con tu formación con tus gustos con de dónde eres ¿no? tantas cosas danos un par de razones para leer tu libro invítanos a leer tu libro por favor pues una que creo que es buena es que se van a divertir que hay textos divertidos otras que pueden leerlo en el camión o en el metro o en el autobús donde vayan y no son textos largos este pueden leerlos en el orden en que quieran eh y se la pueden pasar bien creo que es buena razón esa esa es una de las mejores razones por supuesto para leer un libro y en efecto yo lo he estado ojeando la verdad es que lo tengo en mis manos desde hace unos minutos apenas pero si he podido notar eso o por lo menos intuirlo lo que acabas de decir de es un libro que se deja acometer por donde sea por decirlo así sí si o sea uno lo agarra cualquier día y lo abre en cualquier lugar y ya tiene allí un texto que se llama arruga y este este de que va de las arrugas también ya esto digamos los los subtítulos si son literales algunos sí 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 o he tenido suerte yo de atinarle o puedes ver el índice y ahí ver algún tema que te llame la atención y y esto de las arrugas es sobre lo que producen de manera lo que sientes cuando te empiezan a salir arrugas ah mira yo lo tengo que leer esto entonces que ya estoy ahí adelante oye Ana pues muchas gracias por regalarnos estos minutos al contrario y por permitirnos satisfar un poco más a esta obra que estás presentando de sugerente título porque la escalera eléctrica en efecto es un es un título muy sugerente aunque de primera instancia pues no no necesariamente por lo menos a mí no me llevó a intuir de qué iba y esperemos que tenga mucho éxito muchas gracias gracias a ti y gracias a usted que ha hecho un favor de acompañarnos acá en esta edición extraordinaria de debate desde las instalaciones de la Feria Internacional del Libro de Coahuila en su edición 2024 no se despegue la sintonía de Vanguardia MX por aquí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana